El régimen cubano anunció un paquete de más de 70 medidas para intentar revitalizar su economía y superar la profunda crisis que atraviesa la isla. Dichas medidas incluyen autorizar la inversión extranjera en negocios privados. Eduardo Yusnavi Rodríguez sigue la noticia y ahora se nos une en vivo con más detalles. Yusnavi. Gloria Alejandra, muy buenas tardes. Estamos en este momento fuera de la carreta de un negocio en Miami que vende comida cubana. Y para muchos en la isla quizás sea el modelo que desean, donde no tengan muchas restricciones por parte del gobierno. Y algunos están diciendo en las redes sociales, porque esto acaba de ser anunciado por el régimen castrista, que es otra vez que anuncian medidas y no tienen muchas, digamos, esperanzas. El régimen castrista anunció un paquete de medidas con las que aspira a recuperar la maltrecha economía nacional, entre las que sobresale la implementación de un nuevo esquema de acceso y asignación de las divisas para las entidades estatales y mixtas. Con un tipo de cambio económicamente fundamentado y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares, en efectivo. El ministro de la Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, dijo que si bien el país ha logrado una recuperación del turismo, la industria cubana continúa sin responder a esa demanda, por lo que se termina importando más de lo que tienen que importar. Que existen las condiciones para poder alcanzar la meta de crecimiento económico que hemos proyectado en el Plan de la Economía para el 2022. Gil Fernández reconoció que Cuba enfrenta una gigantesca inflación porque no existe encadenamiento entre productores nacionales. Entre las medidas anunciadas están incrementar el límite de importación mediante envíos de 10 a 20 kilogramos, disminuir el valor del kilogramo de importación de 20 dólares a 10 dólares, incrementar el exento de pago de 1,5 kilogramos a 3 kilogramos para artículos que se aplique el valor del peso. Disminuir el 70% del pago del impuesto aduanero, o sea que lo que cobran en el aeropuerto cuando las personas importan artículos, será reducido al 30%. Implementarán un nuevo mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población. Recordemos, esto lo acaban de anunciar, aunque no han dicho cómo lo implementarán. Dice que esto tomará varios meses hasta que se ponga en vigor y lo anuncien. Hemos consultado varias voces del exilio cubano, están en este momento analizando las más de 70 opciones y cambios que ha dicho el régimen castrista para así poder ofrecer un comunicado y decir, bueno, qué opinan sobre estas nuevas medidas. Eduardo Eusnavez Rodríguez, Telemundo 51.